Bueno gente, el famoso streamer Ilojuan se vuelve tendencia por el siguiente click que vemos a continuación, vamos a escuchar que es lo que tiene que decir No, yo no empiezo los directos diciendo hola a todes, no lo hago, y no soy mala persona por no hacerlo Pero si en el momento en el que yo tengo una interacción con alguien y esa persona te pide por su comodidad Oye mira, prefiero que te refieras a mi con género neutro, pues tu lo haces y ya esta, porque tienes que respetar a la gente Y punto tío, y punto Bueno tal vez muchos se pregunten por qué Ilojuan está haciendo esto, bueno esto se genera también en parte por lo que ha pasado con el Rubius Que en un clip que se ha hecho bastante popular, que subí en un video anterior, se ve donde el Rubius hace mala cara Porque uno de los personajes del juego de Spiderman tiene un lenguaje inclusivo, entonces Rubius no dice nada, simplemente se va a configuración del juego Y mutea a este personaje, o este, es una especie como de radio, no se muy bien La cuestión es que Rubius lo mutea, como ando a entender que le desagrada en que hable con lenguaje inclusivo También hay un clip de Ilojuan donde se puede ver a este que se queda callado haciendo como caras así cuando oye La misma parte que el Rubius o yo cuando estaba jugando, de la chica hablando con lenguaje inclusivo Ilojuan no dice nada, pero al puro final se ve donde se mueren las risas de carcajea No se entiende muy bien si es porque se está burlando, que ya no aguantó la risa por el lenguaje inclusivo O por algo que le hubieran puesto en su propio chat, sinceramente no se sabe muy bien Muchos dicen que es que se estaba burlando, entonces por eso habrá salido a decir esto Vale, vamos por aquí Hostia puta Bueno, déjenme decirles que no comparto la opinión de Ilojuan Porque primero que todo, una cosa es respetar y otra cosa es que te obliguen a hablar de una forma de la que a ti no te gusta ¿Qué es respetar? Por ejemplo, si a mí una persona me habla el lenguaje inclusivo Respetar sería que yo no me burle de esa persona en su cara, que no le diga nada Que no la moleste o la ofenda, la haga sentir incómoda por la forma en la que habla Pero ya si la persona me dice que quiere que yo hable de esa forma hacia ella Eso ya no es ser respetuoso Eso es que la otra persona me está forzando a hablar de una forma que yo no hablo Entonces ya eso no tiene ningún sentido Eso ya no es respetar Eso es dejarse manipular Posiblemente Ilojuan dice esto para tratar de quedar bien Porque sea como sea son figuras públicas y viven de esto Entonces no les queda de otra Tienen que tratar de agradar a todo mundo Para poder tener la vida en paz y para que no los cancelen Pero eso no me parece que sea respeto Respeto es no burlarse de una persona No molestarla por su forma de ser Su forma de vestir, su forma de lo que sea Pero otra cosa es que esa persona te diga Ah no, quiero que te vistas como yo Porque me hace sentir incómodo que tú te vistas así Y yo así No tiene sentido esto